El aborto Si bien acá en Uruguay es legal el aborto, no es legal en la mente de la gente. Hay mucha gente que piensa que está bien y que es un avance, por eso hay una ley, pero la mayoría de la gente piensa que está mal, que es horrible. Tengo 20 años y vivo en Colón, en Montevideo. Vivo con mi padre y mi perra en la casa de mi padre y con mi madre, mi hermano y mi tortuga en la casa de mi madre. Me divido el tiempo entre las dos casas. Estaba en pareja y nos cuidamos con preservativo. Un día se pinchó el preservativo, se rompió y a las 50 y pico de horas me tomé una pastilla de emergencia, una pastilla el día después. Y no me funcionó. Tenía un atraso y me hice un test y me dio un sentimiento. Me enteré un domingo. Hablé primero que nada con mi pareja, después con una amiga, después con mi madre, después con mi prima y después con mi padre. Tomar la decisión fue difícil, pero rápido. Yo me hice un aborto porque pensaba que era lo correcto. Fue traumático porque... por el dolor que yo sentí. El dolor físico y el dolor emocional. Yo me estaba sintiendo sola, aunque estaba acompañada. Pero era lo que tenía que hacer. Porque si yo ponía en una balanza, ah, tengo 19 años, no tengo un trabajo fijo, hace un año y medio que estoy con mi pareja y no sé qué va a pasar. Y vos tenés tres consultas antes de que te recetan las pastillas. Son como para reafirmar si estás seguro. Igual, o sea, hasta el último momento podés no tomártela porque eso sí termina siendo tu decisión. Y dediqué un fin de semana a eso. Mi pareja se quedó conmigo. Tomé cuatro pastillas de misoprostol que te pones dos de cada lado, así entre las muelas y los cachetes. Y tal. Acá en Uruguay es un tema tabú. No lo puedo decir en público porque cuando lo digas en público te va a mirar todo el mundo. Y me gustaría que la gente no fuera hipócrita. Porque en realidad las cifras demuestran que muchísimas mujeres se hicieron un aborto a lo largo de su vida. Lo que se defiende no es el aborto en sí. Se defiende la libertad de la mujer de poder elegir en qué momento tener a su hijo. Sí quiero. Me muero de ganas de tener un hijo, pero no quiero, no puedo tener un hijo ahora. Me muero de ganas de tener un hijo.